¿Impotencia sexual? Pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co Con 13 equipos de 6 ligas del país, se desarrolla el Campeonato Nacional de Balonmano en categoría cadetes en ambas ramas. Aunque Antioquia ha sido el campeón de este certamen en varias oportunidades, el nivel deportivo de las demás ligas ha venido al alza, lo que indica que los locales no la tendrán fácil si sus aspiraciones son consolidarse como los mejores de Colombia. El balonmano colombiano tiene cita nacional desde hoy hasta el domingo en Medellín. El nacional es programado obviamente y apoyado desde la federación y la liga antioqueña de balonmano. Vienen departamentos como San Andrés, viene Chocó, viene Boyacá, o sea hay 7 equipos en masculino y 6 equipos en femenino. Campeonato categoría cadetes en el que Antioquia tiene la hegemonía, pero el nivel sigue creciendo en los diferentes departamentos. El nivel ha mejorado muchísimo, en los superates también se ha visto que en las categorías de 13, 14, 15, 16, todos los departamentos le están, como decimos nosotros, metiendo la ficha. Los partidos se realizarán en la Universidad de Medellín y en la cancha de la unidad deportiva Atanasio Girardot.